La corre el bala González por izquierda, no alcanza esa pelota porque cierra Trindade y va saliendo Peñarol del fondo. Sin embargo ya recupera a Cerrito en el ataque con Rodríguez Tocomal, Jonathan. Y termina quedándose la Canovio que de taco no pudo encontrar compañía, la perdió Gaitán en definitiva. Avanza Cerrito por izquierda, otra vez viene Silvera Maximiliano para meterse en el área, tiro de derecha. ¡Golazo! 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 ¡Maxi! ¡Gol! 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 ¡Gol del club sportivo Cerrito, el capitán, el goleador, el asesino del área que tiene el club sportivo Cerrito! Silvera la agarró por izquierda y sacó un derechazo letal. Apenas dos minutos de partido y ya está ganando el auriverde. Cerrito uno, Peñarol cero. ¿Quién? ¿Quién sino él que ya tiene 19 goles en el campeonato, Maxi Silvera? Un animal, un enfermo del gol. Está absolutamente loco. Todo lo que hizo por la jugada fue perfecto porque él la arrancó, porque se colocó para recibir. Cuando la tuvo de nuevo en su poder, ejecutó una maniobra notable, típica de jugador que tiene el arco entre ceja y ceja para buscar el ángulo de tiro, para sacarse la marca, para quedar de frente al arco. Un derechazo brutal, letal, imposible para el arquero. Pero rápidamente se pone en ganancia Cerrito. La locura es total en la parcialidad del equipo que hoy es local en el frontcini. Acababa de decir que si Peñarol no estaba en su nivel máximo lo podía complicar Cerrito. La agarró el mejor jugador en este momento de campeonato uruguayo, no tengo duda, es un animal. Lo que hizo Silvera, la agarró después de un taco de canovio fallido. Encaró hacia el medio, pateó, nada que hacer para Dobson. Golazo de Cololó. Acá viene el centro de la izquierda y corre para Peñarol y goles, 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 goles. Gol, Betancur. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Apareció el salteño. Apareció Rubén Betancur para conectar con golpe de cabeza la salida de un córner en el primer palo. Y rápidamente lo empata Peñarol ahora en 15. Rubén Daniel Betancur dice que Cerrito y el Carbonero empatan 1 a 1. Y era lo que necesitaba Peñarol para salir de este momento complicado, de este momento de zozobra. Por haber arrancado perdiendo tan rápido en el partido. Centro ejecutado del primer palo. Termina apareciendo un desvío. Y es rara la respuesta que termina generando el arquero Eiraldi. Porque como que va a meter el manotazo, pero como que después guarda la mano. La verdad, extraño como se termina metiendo, pero en definitiva en un cuarto de hora Peñarol logra empatarlo. Que era lo que necesitaba para ganar tranquilidad. Y el gole de Betancur, pero en el camino la pelota rosa en un jugador de Cerrito. Creo que eso descoloca al arquero, por eso no estira el brazo. Igual mérito de bien tirado el córner. Mérito del cabezazo abrido del primer palo. Y meterla para empatar en un momento del partido, pero cumbre. Golazo, descólolo. 16 goles en contra. Un promedio importante, sobre todo en cuanto a los goles recibidos. Y acá viene Canole otra vez filtrando hacia la derecha. Buena pelota para la Quintana, el centro de la muerte. Y no llegó Betancur. Igualmente la consigue Rubén por el segundo palo, pero ya no en posición de disparo. Tocó para Ramos, que la sirve pasada. Saca, saca, saca Cerrito. Le queda a Betancur, tiro de zurda. Gol. Rubén otra vez. Gol. El Betancur. Gol. Gol de Peñarol, el salteño. Y quién se acuerda que falta el canario si aparece este hombre. Que en el primero la peinó y tras un rebote anotó. Y que ahora fue a buscar un centro al segundo palo. Tocó atrás. El centro llega otra vez y en el rebote. Ahí estaba el once. Van a mandarla a guardar. Y en definitiva, poner a Peñarol arriba. Doblete de Betancur. Peñarol, el doce, Rito, uno, dieciocho. Peñarol que lo había empatado. Peñarol que rápidamente lo quería ganar. Le ponía vértigo. Le ponía chispa. Estaba picante. Todo el mérito del mundo en esta jugada para Betancur. Que se extrema en el esfuerzo para llegar a una pelota complicada. Que parecía que salía. Él la deja en cancha. La abre hacia uno de los costados. Y enseguida va a ubicarse otra vez como centro delantero. Como intuyendo que la pelota volvería a caerle. Controla a la derecha. Define de zurda. No tan lejos del alcance de Hiraldi. Pero la ve pasar. Betancur. La gran figura de estos primeros dieciocho minutos de partido. Y se le abrió el arco a un jugador que había hecho muchos goles en Boston River. Y la verdad que en esta jugada jugó de nueve. Jugó de diez y jugó de once. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y lo más importante, la mandó para dentro del arco. Golazo. Golazo de Cololo. Salió de Peñarol otra vez en velocidad. Por derecha traslada Canovio. Canovio tocó por bajo. Vino para la Quintana. Y aparece por izquierda a Betancourt. A ver qué hace la Quintana. Aceleró y soltó para el guíder Rubén. Rubén, 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 Rubén. Rubén monumental. Gol. Betancourt. Gol. El salterio. Gol. Gol de Peñarol. Peñarol. El número once. Y un hat-trick en el primer tiempo. Contra letal del Carbonero. Le arrancó Canovio. Soltó para la Quintana. Trasladó. Esperó. Y descargó en el momento y al lugar exacto para que Betancourt. De zurda y de primera venza la resistencia de Hidaldi. Encuentra el tercero en su cuenta personal. Y el tercero de Peñarol. Que ahora le gana 3 a 1 a Cerrito. 45 primer tiempo. Tremendo Betancourt. Es que Cerrito estaba posicionado en su mayoría en ataque. Producto de una bola quieta. La transición ataque-defensa fue muy mala. Pero además se encontró con una transición en el otro sentido. Defensa-ataque absolutamente bien ejecutada por Peñarol. Con velocidad. Con explosión. Con buen pie. Con una buena conducción de la Quintana. Que además suelta en el momento justo para un Betancourt. Que apareció por el costado izquierdo del ataque. Ya pisando el área. Absolutamente solo. Perfiló el cuerpo. No la paró. No la controló. Definió de primera. Un golazo de Betancourt. Un primer tiempo soñado para el salteño. La noche soñada de Rubén Betancourt. Tres goles en un partido que se le había puesto Chivo. Y la verdad hace todo bien. Frente a una defensa casi casi todo mal. Golazo de Cololo. La noche soñada de Rubén Betancourt.